En la educación tenemos un tema que se divide en cinco pasos y el primero de ellos se conoce como la disciplina o padres que son disciplinados por el pecado de los hijos. El segundo paso sería el principio de la investigación previa y el tercer paso es el principio de la participación. El cuarto paso es el principio de la responsabilidad personal. Como quinto y último paso sería siete puntos de conclusión. Entonces busquemos ahí el libro de Deuteronomio en el capítulo 26 y vamos a leer el versículo 16 de este libro. La Biblia dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Esto quiere decir que cada uno de nosotros pagaremos por el pecado que hayamos hecho. Nuestros hijos no pueden ser disciplinados, pueden pero no deben de ser disciplinados por el pecado que nosotros los padres cometemos. Ni nosotros los padres podemos ser disciplinados por el pecado que los hijos cometen. Bueno, cuando hablamos o la Biblia nos habla de disciplina, tenemos que ver el siguiente paso. La disciplina es muy amplia. Cuando la Biblia nos enseña disciplina, la disciplina tiene que ver con, es indispensable en la iglesia, indispensable en el hogar, indispensable en la escuela, indispensable en el campo, en la oficina o en cualquier área que nos encontremos. Pero en algunas ocasiones, algunas asambleas o ancianos en asambleas tratan de ocupar la palabra, en vez de disciplina, la palabra cortar de comunión o quitar del partimiento del pan. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de un hermano que se ha quitado del partimiento del pan. Bueno, de eso se trata. No vamos a hablar en este punto acerca de una educación, porque la disciplina tiene que ver con educación, buen portamiento y todo eso. Pero en este punto se trata de quitar a un hermano del partimiento del pan por el pecado del hijo o a viceversa. Leamos también ese que el capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre ni el padre el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, ¿por qué es que no debería el hijo ser culpable por lo que el padre hizo? O a viceversa, ¿por qué el padre no debe ser responsable por lo que el hijo hizo? Mire, se repite un principio que Dios como mira a las personas individualmente. Y eso desde, diríamos, desde la creación. Ciertamente hay maneras en que Dios puede bendecir o juzgar a personas en grupo, en comunidad o en asamblea. Pero en lo que respecta al tiempo escatológico, a la eternidad, fíjense que Dios observa a la persona individualmente. Cuando nosotros los cristianos compareceremos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a aparecer ahí por grupo, no van a aparecer ahí los ancianos. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, la Biblia dice que es necesario que cada uno, no va a ser por grupo, no va a ser por familia, es muy individual. Entonces, para esto, los juicios en la iglesia se tienen que hacer también personalmente, individualmente. Si es que el delito amerita quitar al hermano o a la hermana del partimiento del pan, hay que hacerlo. De lo contrario, cada uno pagará por lo que hizo. Eso es importante ver. Fíjense que la una excepción, la única excepción, subraya eso, que el Nuevo Testamento nos enseña para generalizar esto, serían dos personas. Eso lo puede leer usted en Romanos, busquemos Romanos capítulo 5, versículo 19 al 12. Perdón, sí, 12, versículo 12 al 19. Romanos capítulo 5 y versículo 12 al 19. Y dice aquí el texto, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí está generalizado. Pero también encontramos ahí el versículo 13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Eso es lo que debemos de subrayar. El cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por un solo Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación y vida. Es la única excepción que se puede ver en el Nuevo Testamento que nos enseña con respecto a estos padres. Fíjense que Adán fue el que sujetó a la raza humana al pecado, a la condenación y luego a muerte. Pero gracias a nuestro Dios que posteriormente vino el Señor Jesucristo, para todo aquel quien deposite su fe en él, se arrepiente, le recibe un salvo y es parte de la familia de Dios. Entonces hermanos, aquí en este primer paso que vemos que nunca los padres tenemos que sufrir por los hijos. Veamos el segundo paso, el principio de la responsabilidad personal. Tiene que ver eso en cada uno de nosotros, como predicadores, ancianos y padres de familia. Subrayemos eso. Dice que en primer lugar nosotros tenemos que ver que es necesario mencionar la enorme influencia que nosotros los padres tenemos sobre la educación de los hijos, hasta donde nosotros invertimos nuestro tiempo. Eso es importante ver. Y debemos de clasificar la edad, desde cuándo se inicia esa instrucción, esa corrección y hasta cuándo puede concluir. Y eso la Biblia nos lo puede enseñar hermanos. Leamos en la segunda carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo en el capítulo 3 y versículo 15. El texto dice, Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo inicia la educación para los hijos? Fíjense que los médicos enseñan que desde el vientre, desde cuando los niños dan el vientre de la madre, la madre inicia a educar a los hijos, cuando le golpea el vientre muchas veces, dicen no lo haga, estete quieto. Desde ahí viene la instrucción. Cuando ya los niños nacen hay que darles esa instrucción. Fíjense como Timoteo, Pablo enseña aquí acerca de este joven Timoteo que desde la niñez recibió esa instrucción. Ahora, ¿quién le dio la instrucción a este joven? Su abuela. Aunque a veces a nuestros hijos no mucho les gusta que uno trate de corregir a los hijos, a los nietos. Pero la Biblia nos da la certeza, nos aprueba que así debemos de hacer. Y si no le parece a los papás, podemos cortar, no hay problema. Pero tenemos que iniciar. Sí, porque hay padres que dicen, no, ¿a usted cómo no le costó? O la madre. Dicen, ah, mire, es de que mi papá nunca me pegó, ¿y usted por qué hace eso? No, eso tenemos que ver que la educación en la familia tiene que ver desde la niñez. Sí, nos toca a nosotros los padres, posteriormente abuelos y llevar este consejo a los niños. ¿Cuánto tiempo ocupamos nosotros con ellos cuando son pequeños? A veces no le damos el tiempo. Encontramos, Fíjense, por otra parte, que el rey Salomón, un hombre sabio que escribió tres mil proverbios, cómo este hombre trata de enseñarnos. Nos leamos en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuál es la edad recomendable para instrucción? Hay padres que dicen, no, es que es pequeño, todavía no razona. Dejemos, que ya que tenga sus 10, 12 años, ya va a entender. Eso no es cierto, hermanos. Si nosotros perdemos esa oportunidad, ese tiempo, ya no lo vamos a lograr. Hay un refrán, yo no sé si es una historia, no sé, pero se cuenta de un joven que el padre quiso corregirlo cuando era demasiado grande. Y él le dijo, si tú puedes domar ese árbol, me puedes domar a mí. ¿Cuándo se doma un árbol? Cuando es pequeño, hay que amoldarlo. ¿Sí? Estaba viendo, no sé si todavía, porque en Saltenango está ese letrero con puro ciprés. Y dice, bienvenidos a Quetzaltenango. Y eso lo hicieron cuando los árboles eran pequeñitos. Y a grande no se puede hacer nada. Entonces, el tiempo para corregir a los hijos tiene que ser en la niñez. Es un tiempo, una época en que nosotros los padres tenemos que tomar en cuenta esa edad. Entonces, se ha ejercitado sobre el conocimiento previo, el conocimiento de Dios y también la vida física. Tenemos que enseñarle los principios a nuestros hijos. Y eso es muy importante. Hay principios que tenemos que ver con lo moral. A veces que nosotros no les enseñamos a saludar a las personas. Saluda a las personas. El niño es grande, sigue ese estudiante y no saluda. Espera que las personas le saluden a él. Y eso, ¿de dónde viene? Hay padres que esperamos decir, es que lo voy a meter a la escuela. Y el maestro lo tiene que corregir, lo tiene que instruir, allá se va a componer. Un maestro secular no es para componer a los hijos, es para formarlos. Para corregirlos es en casa. Leamos lo que dice Deuteronomio capítulo 5, perdón, capítulo 6 y versículos 5 y 8. Este texto o estos textos que le voy a leer, está basada en la versión antigua. Usted puede ver en la pantalla o en su Biblia, no se lee igual. Hay una diferencia por cierta, vamos a decir, porque la versión es diferente. Muy bien, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 al 8. Y miras a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablando de ellas, estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Cómo Dios le instruyó a Israel que hiciera con su familia? No dijo, déjalo que llegue a los 18 años y ya va a entender, le vas a hablar poco y las cosas se van a hacer. No es cierto. La instrucción viene desde la niñez. Salomón lo dijo, instruye al niño en su carmín. Aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si nosotros no somos formados en nuestra niñez, ya grande no nos van a poder formar. Otra de las cosas es que nosotros tenemos que utilizar medios positivos para traer o recibir buen resultado sobre la educación de nuestros hijos. ¿Cuál debe ser? En primer lugar, orar por ellos. Y cuando se puede, orar con ellos. Hermanos, como predicadores y ancianos que habemos aquí, hacemos esto con nuestros niños. ¿Le enseña usted a darle gracias a este niño por los alimentos que ya tenemos ahí servidos a la mesa o sobre la mesa? ¿Le dice usted que hay que darle gracias al Señor porque ya nos va a dar un descanso y hay que ir a la cama? ¿Le ha enseñado? ¿Ha compartido usted el libro de los proverbios con su familia? Otra de las cosas también tenemos que ver que cuando nosotros oremos con ellos, les hablemos de la palabra como dice aquí. Eso es lo que Dios le dijo a Israel que hiciera. Él dijo, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza, dice la versión actual. Aquí dice, y de todo tu poder. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, en primer lugar, sobre nuestro corazón. En segundo lugar, tenemos que compartirlas, repetirlas a nuestros hijos, al hablar con ellos. Yo no sé si hablamos con ellos. Es bueno invitarlos, hablar con ellos, hacer una mesa redonda, tal vez hay que compartir en una cena o en una refacción, y platicar con ellos, decirles, enseñarles que Dios existe, darles ese principio. Hermano, nosotros muchas veces somos buenos predicadores aquí, pero en la casa no se habla del Evangelio. Si yo le dijera, hermano, levante su mano, ¿cuántos no tenemos hijos convertidos al Señor? Una mayoría. Ah, no hermano, es de que no se puede con ellos, es de que es una ovejita negra que está por ahí. Ahora, ¿qué estamos hablando aquí entonces? ¿Cómo es de que yo quiero que la gente se conviertan miles y miles y no predico el Evangelio en mi casa? ¿Cree usted que este es un error? Pero sin embargo, predicadores, ancianos, ¿dónde está la responsabilidad bíblica que Dios nos encarga? Leamos el libro de José, capítulo 1, versículo 8. El texto dice, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes, de día y de noche, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué no nos salen las cosas bien a nosotros? Porque no obedecemos la palabra. Nosotros queremos que Dios nos escuche, Señor, yo quiero que hagas esto y esto y esto en mi familia. Pero, ¿estamos obedeciendo nosotros la palabra? Dios pide obediencia de nosotros. Si nosotros obedecemos la palabra, vivimos la palabra, Él va a contestar cuando decimos, Señor, te ruego por mis hijos, mis hijas, si es posible mencionar el nombre de cada uno de ellos. Es importante. Pablo, cuando oraba por las necesidades, encontramos en la Carta a los Romanos, en el capítulo 10, Él mencionaba la persona indicada. Él dijo, mi anhelo y mi oración a Dios por Israel es para qué? Para salvación. Es importante orar. Dice, Señor, bendiga la asamblea de la grandeza. Está bien. Pero, ¿por qué no oramos por la persona indicada? Está en problemas, está enferma, tiene dificultades. Es mencionarlo, es muy importante. Tomar nota de los nombres de las personas para poder orar. Entonces, este libro dice de que a que esta ley nunca se aparte de tu boca. En vez de contarles un chiste, en vez de ponerles caricatura a nuestros hijos, ¿por qué no invitamos a leer la Biblia? A esos no nos gustan esos velos. El hermano está criticando de mí. No, hermanos. La televisión le roba mucho tiempo a usted y a sus hijos. Yo voy a salir, voy al mercado. Deja con llave y su caricatura. Ella es la mamá de los hijos. ¿Cómo los va a educar? Si ahorita hasta en los rincones ha entrado la energía y ha entrado a televisión o no. Ella propuso a usted comprarse una subpantadita y aquella delgadita y que esté para sus hijos. ¿Le está haciendo bien? Moisés le dijo a Israel que hiciera esto. No, que esta palabra no sea parte de tu boca. Y que hagas conforme a lo que está escrito. Para que entonces, dice, para que entonces harás prosperar tu camino. Todo nos va a salir bien, hermanos. Porque no salen mal las cosas. No funciona el negocio. No funcionan las cosas en la casa. No funciona la familia. Porque nosotros, y eso como dijo Pablo a los romanos, somos como aquellos que dijeron, aquellos poetas dijeron, hagamos males y que nos vengan bienes. En ningún tiempo. Si usted hace mal, va a recibir mal. Porque lo que se siembra, se cosecha. Pablo lo dice a los gálatas. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. En el libro de los proverbios encontramos muchos consejos, hermanos. 31 capítulos. Y si usted le da la oportunidad, lea el capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Con respecto a este tema. El primer versículo del capítulo 3 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Lea Proverbios capítulo 3. Leamos Proverbios capítulo 4, versículo 1. Oíd, hijos, la doctrina de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, prudencia. Eso quiere decir la palabra cordura, juicio, buen entendimiento. ¿Por qué los hijos son mal portados en la calle? Frente a nosotros no, porque tienen miedo de papá, no hacen nada. Pero en la calle andan como incrédulos. Andan haciendo lo que el mundo hace. El texto está diciendo, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Hijo mío, oíd, hijos, la doctrina de un padre. Dice el capítulo 4, versículo 1. Oíd, hijos, la doctrina de un padre y estad atentos para que conozcáis prudencia. Prudencia, para que conozcáis juicio, para que conozcáis cordura. Fíjense que nosotros, hermanos, tenemos una congregación en la casa. Y yo no sé cómo está trabajando con esa congregación. Y tenemos el tiempo para instruirlos y el tiempo indicado es en la niñez. Sí, no hay otro tiempo. Si dejamos pasar su adolescencia, entonces los amigos habrán tratado de lograr ese tiempo. Porque en el tiempo de la adolescencia es donde se tienen que capturar los niños. Entonces, este proverbista dice que él fue hijo. Es lo que encontramos en el libro de los proverbios, capítulo 21. Subraye, anote lo que dice Efesios, capítulo 3, versículo 4. Perdón, Efesios, capítulo 6, versículo 4. Y Colosenses, capítulo 3, versículo 21. Que es la tarea de nosotros los padres para con nuestros hijos. Efesios dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la tarea de nosotros. No tratar de enojarlos porque se nos van a revelar. Un predicador dijo, los hijos son como el jabón de bola. No sé si en México usan ese jabón. Pero acá en Guatemala hay un jabón de bola. Ese jabón está mojado, usted lo aprieta mucho, se escurre de la mano. Entonces, hay que saberlo llevar. Así son los hijos. Y Pablo está diciendo, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en amonestación. Hay que amonestarlos. Hay que llamarle la atención cuando vemos que las cosas que están haciendo son incorrectas. Colosenses, capítulo 3, versículo 21. Dice, padres, no irritéis, dice la versión antigua. Dice, padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Para que no tengan miedo. El trabajo de nosotros es moldearlos, orando, cantando, enseñándoles de la Biblia. Cuando estos han entendido, van a aceptar al Señor. Van a aceptar al Señor. Y si ya grandes, ellos se desligan, nosotros hemos cumplido con nuestro deber, con nuestra tarea como padre. Es importante que veamos lo que Salomón dice en cuanto a los hijos. ¿Cómo se deben de corregir? Leamos Proverbios, capítulo 21, versículo 11. Versión antigua. Aquí en este proverbio dice, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. ¿Qué es un escarnecedor? Es uno que se burla. Se burla de papá, se burla de mamá, se burla de su maestro, se burla de las personas. Es un burlador. Y la Biblia le llama escarnecedor. Entonces, el simple, simple es un niño crédulo, es un niño que sí se puede moldear, todo lo cree. Es flexible. Y dice, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Dice, no, yo no voy a actuar así porque no quiero que me corrijan. Pero a veces nosotros los padres tenemos el miedo. Dice, no, si le pego, se va a ir. ¿Y quién me va a mantener? Y como el hijo ya es grande y lleva lo que quiere a la casa, se lleva su pantallona de 40 por 40. Y papá dice, no, ni modo, como él me mantiene, no le digo nada. No, David dijo, fui joven, envejecí y no he visto justo desamparado. Si se van, que se vayan de la casa. Pero tenemos que darle la instrucción, porque la Biblia así lo pide. Es importante. También tenemos que ver en el capítulo 22 de los Proverbios, versículo 15. La Biblia dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ahí está la necedad. Ahora, ¿quién lo va a separar? La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Más la vara de la corrección, la hará alejar de él. No pido que levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros hemos corregido a nuestros hijos? Quizá pocos. O muchos. Por eso es de que están en la iglesia. Por eso están partiendo el pan. Y algunos ya predican, ¿verdad? Sí, porque se instruyen. No, dice, es que todavía es pequeño, déjelo. Una hermana dijo en cierta ocasión, que vaya a conocer el mundo primero. Y después ya se desengaña y va a venir. No se va a desengañar, se va a habituar ahí en el mundo. Y se va a ir al infierno cuando se muere. Hermanos, es mucha responsabilidad que nosotros tenemos. De veras. Ojalá que cumplamos con esto en la casa. Hablemos con nuestros hijos. Aunque ellos sean mayores de edad, enseñémoslos qué cosa van a tener en casa y qué cosa no van a tener. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y seamos de larga vida. Es lo que dice Pablo a los Efesios. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 13 al 14. No rehúses la corrección del muchacho. Porque si lo hieres con vara, no morirá. Tú lo herirás con vara y librarás su alma. ¿De dónde? Del cielo. No, del infierno. Nuestros hijos llevan un peligro. Corren un peligro. Y nosotros tenemos que corregirlos. ¿Para qué? Dice, es que mi papá no me quiere. Por eso me pegó, me disciplinó. No hermanos. Es porque los amamos. Proverbios dice que el padre que ama a su hijo, madruga a castigarlo. Entonces yo mañana a la una de la mañana le doy. No, está hablando de una temprana edad. Desde su niñez. Hay que instruirlos. Y el niño empiece a golpear a su mamá. No, mi hijo, no se hace. Los niños deben de respetar a su mamá y a su papá. Dice, no, a ver, pégame también. Pégale a tu mamá, dice el papá. No, a ver, pégale a tu papá. ¿Qué instrucción buena es esa? Es incorrecta. Los hijos deben de aprender a respetarnos a nosotros. Respetar a las personas. Respetar a la sociedad. A los hermanos en la iglesia. Sí, hay niñitos con su trajecito. Y qué bonitos se ven. Y el papá predicando. Y el hijo ahí se va a la par. Se arrastra para allá, se arrastra aquí. Corre para allá, corre para acá. Sale y entra. Y el papá de la vista gorda. La mamá también. Como que escuchando la palabra. El hijo que corra. Déjelo que corre. Nosotros estamos oyendo. ¿Es correcto? ¿Lo hacemos así en la asamblea, hermanos? Ojalá no. Digámosle a nuestros niños en casa. Por favor, allá no es para correr. Allá no es para comer. Aquí, hermanos, si se dan cuenta, al salir en el lugar donde las hermanas se sientan, espero no ofenderlas a las madres de familia que están aquí. Pero déjese cuenta, al salir, solo ahí está la basura. Ahí se encuentra papel de sabritas, horricitos, dulces, el envoltorio de chicles, los envases de jugos y ahí el envase de agua pura. Ahí se queda. No, hermanos, a la entrada hay un depósito. A veces los hermanos se encargan de ponerlo hasta a veces a medio lugar donde nos congregamos. En conferencias, ahí están unos toneles, ahí están unas bolsas, deposite ahí su basura. No, la cámara, ahí, ahí se tira. Eso es parte de mala educación. No tenemos disciplina. Debemos de disciplinarnos, hermanos. Que en conferencias ya no se encuentre todo ese envoltorio ahí, por favor. Somos hijos de Dios, somos gente santa, somos pueblo adquirido por Dios y que nos portemos así. No está bien. Una ocasión que viajamos a la conferencia Cibactel y nos fuimos en autobuses de Chiapas. Aquí con nosotros están hermanos de Chiapas. Bienvenidos, hermanos. Somos una familia. Los amamos a todos. Para el Evangelio no hay frontera. Los hijos de Dios no tienen frontera. Es de Canadá, es de España, es de Chile, es de Ecuador. No, hermanos, somos de Cristo. Y viajamos para allá. Y cuando llegamos al lugar indicado de conferencia, a mí me dio vergüenza, hermanos. De veras. Se los confieso. Ante el Señor. Me dio vergüenza. Porque el autobús era un basurero. Y yo le dije al conductor, perdón, le dije, perdón. No, no, no tenga pena. Yo me encargo de asear. Y somos hijos de Dios, hermano. ¿Cómo somos en la casa? Qué tremendo. Lo que vivimos en casa, lo demostramos en la calle. Eso no debe de ser. Definitivamente, hermanos, tenemos que tener ese especial cuidado. Nosotros tenemos que darle esa instrucción. Dice el texto que leímos aquí en el libro de los proverbios. Dice la segunda parte. Ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí encontramos un versículo que tenemos mala interpretación de este versículo. Y con este versículo nosotros pensamos de que es aplicable, de que el papá sea disciplinado por los hijos o a viceversa. No, hermanos. Aquí el Señor está hablando no tanto del castigo del pecado, sino de la consecuencia que hay. La consecuencia de la desobediencia de alguien en la familia no pasa. Pero nadie paga por el pecado, pero nadie paga por el pecado que alguien hizo en la casa. Dice, no, desde que el hermano dice que es predicador y su hijo cometió tal pecado y no, mejor que se quede atrás. No hay Biblia que lo sostenga. El pecador tiene que pagar por su pecado. A menos que no lo haya amonestado, eso sí podemos verlo más adelante. A menos que no lo haya amonestado. Pero si está amonestado, quedamos libres de esto. Entonces, aquí Moisés lo que está tratando de mencionar en cuanto a la idolatría es de que los hijos no van a recibir el pecado o el castigo por el pecado que el papá hizo, ¿no? Sino que lo que se tiene que ver aquí es de que la consecuencia de esa desobediencia no va a pasar hasta la tercera y cuarta generación, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice Éxodo. Entonces, es importante ver, hermanos, que los hijos creados en el ambiente práctico de igual modo o como de la idolatría, cayendo en sí, el patrón establece de la desobediencia. El efecto de una generación desobediente fue plantada la maldad tan profunda que tomó varias generaciones o toma varias generaciones hasta la tercera y cuarta. Es importante ver eso. Entonces, hermanos, la consecuencia no pasa, pero nadie debe de ser castigado por lo que el otro hizo. Es muy diferente, es muy particular. Si los hijos, después de haber sido instruidos, vamos a ver esta parte, una tercera parte, en cuanto al principio de la participación. Así se titula, el principio de la participación. Vemos aquí, sobre el hecho en relación, es importante destacar que existen sujetos involucrados, que hayan tenido participación directa o indirecta en el caso o en el asunto. Tenemos que ver quién es y cómo debe ser. Dice que encontramos un ejemplar, un histórico en el libro de las crónicas, capítulo 19, versículo 10. El texto dice ahí, en cualquier causa que viniera a vosotros, de vuestros hermanos, que habiten en la ciudad, en la causa, dice, en causa de sangre, entre ley y preceptos, estatutos y decretos, les amonestareis, porque no pequen contra Jehová, para que no venga sobre ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Mire, cómo el judío se separaba de esto, amonestándole. Se daba un dictamen, se daba una ley, se daba algo que el Señor hacía, los padres dicen, no, hijo, no se hacen, porque Jehová lo ha prohibido estrictamente. Pero el hijo dice, no, yo lo voy a hacer. Ya no corre por nuestra cuenta. Eso ya corre por cuenta de cada uno de ellos. Dice que debemos de subrayar este propósito, la idea básica sobre el asunto. Dice que ellos no podían evitar que los ciudadanos cometiesen pecado. Por ejemplo, los judíos. No podían evitarlo, porque esto es parte de la decisión personal, muy propia. Ustedes pueden decir, mire hermano, por favor, no vaya a hacer tal cosa. O a los hijos. Ya está grande. Yo no voy al vecino y dice, por favor, no esté tomando. No voy a la calle, al parque y dice, no, no, no se emborrache. No, que lo haga. No tenemos ese privilegio de hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es decisión personal. Y en los hijos, usted ya lo instruyó, ya están en el camino del Señor. Ahora dice, no, me voy ahora unos días al mundo. Que le vaya bien. Es decisión muy personal. Lo que está bajo nuestra, o la responsabilidad, era amonestarles allá en Israel. Y lo que pesa y está bajo nuestra responsabilidad con la familia es amonestarles. Decirles que no lo hagan. Instruirles que lo que están haciendo o piensan hacer es malo. Y va a tener consecuencias. Entonces, tenemos que amonestarles. A fin de que no lo hagan. Y advirtiéndolos sobre el resultado de estos actos o estas decisiones. Si aquellos finalmente desobedecen, su actitud revelada, una rebelión, tal que contra toda la autoridad divina pudiera ofender. Y no sólo contra la autoridad divina. También contra la autoridad en la iglesia, en el país o en cualquier lado. No sé si hay algún padre de familia aquí, que su hijo haya estado en la cárcel, por algún acto que haya hecho. Que dice que no afecta. Dice, y es hijo del predicador, y fíjese que dice que está preso. Y ya lo llevaron al pavón, allá está. ¿Por qué lo hizo? Porque andaba mal acompañado. Y el vecino, el vecino fue el que tomó ventaja y nos quitó al hijo o a la hija. Y lo llevó a las drogas, lo llevó a hacer prácticas malas. Y nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Y esto no debe ser. Es importante, hermanos, subrayar lo que dice Deuteronomio capítulo 21. Anote o lea. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 20. Si alguno tuviera un hijo con Tomás rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no le obedeciera, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán hasta los ancianos de la ciudad, a la puerta, y a la puerta del lugar donde vivan. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es con Tomás y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Dice que ellos ahí se descargaban. Cuando un hijo no obedecía, aquí lo instruían, lo corregían y no obedecía, ¿qué hacían los papás? Sacarlo. Y lo sacaban a la puerta donde vivía y decían a los ancianos, mire, este nuestro hijo es así, así. ¿Mataban a los padres, hermanos? No. Ahora, ¿por qué nosotros decíamos, sí, hermano, es que usted ni privilegio debe tener? No, hermano. Si el pecado que esa persona ha cometido amerita eso, sí, claro, la Biblia se dice, si es predicador ya no va a predicar, es quitado el partimiento del pan, puesto atrás y como vimos hace un momento en cuanto a la restauración, tendrá que ejercerla, sí, venir hacia adelante, perseverar y perseverar y mejor si antes de que vengamos nosotros ya ellos estén ahí, excelente, entre más persevera, más luego es restaurado, no persevera, nunca se va a restaurar. Hay hermanos que dicen, es que yo estoy disciplinado y estoy guardando mi disciplina. En el mercado, estoy obedeciendo mi disciplina. En el trabajo, primer día de la semana, pueden pasar 20 años y jamás pueden ser restaurados. Entonces, debemos de ver esto, hermanos, con respecto a lo que es nuestra obligación como padres en la vida o sobre la vida de nuestros hijos. Si media vez ellos ya han recibido al Señor, ya se les ha aconsejado, entonces es importante ver que no tenemos ninguna responsabilidad, no, porque nosotros hemos desempeñado nuestra responsabilidad. Ahora, ¿cómo podemos ser participantes de los pecados de ellos? Siendo cómplice, tal vez también nosotros somos tolerantes y somos encubriendo o somos parte de ello, encubriendo el pecado de los hijos. En cierta asamblea no mencioné el lugar. Había una hermana que su hija resultó embarazada, esta hermana es viuda, y cuando la hija resultó embarazada, no se abocó a los ancianos. Lo que ella hizo es tomar a la hija, trayéndola al médico y la abortó. ¿Es correcto eso, hermanos? Ningún asesino era del reino de los cielos. ¿Cree que esa madre actuó bien? No, fue cómplice. Si ella cubrió el pecado de su hija, y ella fue parte de eso. Entonces, cuando nosotros actuamos así, hermanos, inmediatamente tenemos que ser quitados de la comunión, eso sí. Sí, porque somos participantes del pecado. Como se dice vulgarmente, acuchuchamos el pecado. No, que esté, no lo saben los hermanos. Vayamos aquí. Los hermanos nunca lo llegaron a saber, pero a Dios nunca se le puede engañar. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Sabe usted la historia de Eli? ¿Qué le pasó? ¿Lo sabemos, verdad? ¿Queremos nosotros actuar como Eli? Que nuestros hijos estén ahí. Nuestro hermano Alberto visitó una asamblea, y llegó donde puros grandes estaban, ya de edad de 50 para arriba, Alberto Miranda. Y dijo, miren hermanos, en esta asamblea solo miro panteones. No habían jóvenes. ¿Dónde estaban los hijos de esos viejos que estaban ahí? No había ni uno. Si cada uno de nosotros lleváramos un hijo, una hija a la iglesia, ¿cuántos seríamos? Pero son los viejos, aparecemos ahí. ¿Los hijos dónde están? En el deporte, en el baile, en las drogas, allá que esté. No, eso no es correcto. Debemos de tener este cuidado para poder ver el beneficio de la familia. Entonces, Eli tuvo que sufrir consecuencias, por no amonestar, no llamar la atención a sus hijos. También encontramos a Adonías, David y Adonías. Este hombre nunca, ellos, bueno, vamos a leer el texto, esto encontramos en el libro de Primero de los Reyes, capítulo 1, versículo 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué lo haces así? Nunca lo dijo. Primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 6. No le amonestó. Entonces, hermano, nosotros salvemos nuestra responsabilidad con decirle que no lo hagan. Y si lo hacen, sufrirán las consecuencias. Posteriormente, si no se arrepienten, pérdida final. Hasta aquí vemos el fin de este tercer paso que estamos viendo con respecto al principio de la participación. Tenemos un paso más con respecto a lo que es también lo que es la investigación. Y esta investigación tiene que verse con lo que nosotros tenemos que actuar, investigar, hacer las cosas en su debido lugar. En quinto y último lugar, tenemos también ahí la última división que nos enseña al respecto de las conclusiones. Y usted va a encontrar ahí siete puntos de conclusión con respecto a la tarea que nos toca, hermanos. Ahora, ¿qué decimos nosotros con respecto al principio de la investigación, el principio de la participación y el principio de la responsabilidad como padres? Debemos de tomar esto en cuenta, hermanos, que tenemos una gran responsabilidad y el Señor pide nosotros como sus hijos que podamos actuar. No dejemos que el enemigo logre ventaja, ¿no? Porque eso traerá una consecuencia fatal. ¿Se cuenta la historia del águila? Lo sabemos, ¿verdad? El águila es un ave muy hábil. Los historiadores dicen que a mil quinientos metros miran su presa y que el lugar de su nido de circunferencia tiene seis metros y que ellos instruyen a sus hijos. Hasta cuando ya están ejercitados para salir, ya vuelan bien, los dejan ir. Eso nos toca a nosotros, aprender lecciones de animales, hermanos. ¿Qué le parece? El proverbio dice ve a la hormiga oh perezoso, aprendamos de las hormigas. Dios le dice a Israel, el buey conoce a su dueño, el asmo pesebre de su señor y ustedes, Israel. ¿Cómo está, hermanos, el conocimiento, la aplicación de la palabra en nuestro hogar? Es importante, tomemos nota de eso, porque en este lugar, oh, como dicen muchos, nos llenamos la boca. ¿Cómo será en la casa? Traigámoslo de la casa, traigámoslo de la casa y ese mensaje va a llevar peso y buen efecto, buen resultado, no sólo para nosotros, para muchas personas. Que el señor nos ayude a hacer su santa voluntad.